Con pasión y emoción, así escucho, el show del gol Guanchope, el 9, que echa humo en el área, no está Pipa El que echa humo soy yo, dijo Guanchope Una salida larga de Andrada, le controló el 9, giró en el área Le voló los pelos a Santos, 12 minutos, arriba bocas y la noche es de copa Esta boca goza, loca, loca, boca, boca, loca, 1 a 0 La primera y la mejor de Guanchope, así define un goleador Y muy bien Augusto, que lo anticipaba, algo va a ser Y acá lo hizo, a los 12 minutos prácticamente define la serie Una le iba a quedar y le quedó cuando sacó a Andrada Porque creo que no la rozó Nández en el camino Le quedó a Guanchope que la aguantó bien, le rompió el arco a Santos Gana Boca 1 a 0 cuando el partido se estiraba demasiado Como cruzó el balón, ¿no? 136 goles en la carrera de Guanchope Lleva 15 en total por Copa Libertadores entre Huracán y Boca Lo tiene Marcone, Marcone que la juega Está el negro, está el negro esperando el centro de Macalester Hurtado está, Hurtado está para robarse la última moción del partido Vino para Salvio, para Hurtado, para Hurtado Salvio ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡El Coto! ¡El Coto Salvio! El que ancho cuando parecía que venía del centro para Hurtado El que se hurta todos los gritos En el final del partido es el Toto Salvio Apriete un puño la tota en la tribuna Se abraza la pocha El pueblo de Boca grita El cambio de frente que llegó de Macalester para Salvio Buscó el hueco hurtado Pero probó contra el primer palo Lo puede canchar Salvio Toto de gol Salvio Sabio A la hora de arrancar y arrebatar 49 minutos No hay furacao Que arrastre esta boca en Copa 2 a 0 Qué buen jugador, qué buen jugador es Salvio Ahí terminó el partido Yo le dije, nadie me reconoció Él vislumbraba otro gol de Boca Llegó en el final Salvio la toca derecha a izquierda Remata sin mucha violencia Me parece que el arquero Santos se mandó un macanón Por lo menos no evitó lo que podía evitar Y Boca corona así Una actuación buena esta noche Que lo proyecta cuartos de final de la Copa Yo se lo voy a reconocer porque usted tuvo razón Lo hizo Salvio, colaboración de Santos Y Boca termina 3 a 0 en el global Que es un resultado bastante lógico Por lo que se vio en ambos partidos